Hola amiguitos, aquí estamos con un video más, como siempre dándole gracias a Dios por este hermoso día, esta hermosa mañana. Bueno, el video de hoy se trata que estamos haciendo un rico ceviche con mi esposo y un rico ceviche de panza. Bueno, pues el ceviche que estamos haciendo hoy con mi esposo es de panza de res. Ahí les voy a enfocar, ahí está mi esposo que me está ayudando a picar el tomate, miren ahí está. Así es, buenas tardes, yo estoy picando la cebolla. Sí, buenas tardes querido amigo, pues aquí venimos aquí en Dina Prima, estamos haciendo un cevichito de panza de res. Como ven, pues yo estoy picando el tomate, me puedo estar picando la cebolla y ya la panza pues ya está cocida, porque es cocida la panza. Sí, ahí la tenemos, ya está hirviendo, les vamos a enfocar, les vamos a enfocar un poquito acá, ahí está. Miren mi esposo ya picando el tomatillo, como pueden ver, miren ahí está. Yo estoy picando lo que es la cebolla, ahí está. Y bueno, pues la panza la tenemos acá en el fuego, ya está hirviendo. Ahí también, ahí miren, ya que está cocidita la panza, pues igual se va a picar también, como se está haciendo con el tomate, la cebolla. Y luego pues se pone a cocer con el limoncito, porque aparte de su fuego donde se está cociendo, pues se pone también ahí con limón para que se coza más y agarre sabor, ¿verdad? Entonces pues aquí estamos, vamos a seguir. Ya tenemos cilantro ahí, miren, para echarle, porque cilantro le vamos a echar a este rico ceviche. Y un delicioso chile. Ahí está. No, faltaría más. El chile lo va a hacer la panza de maíz, digo yo. Vamos a ver si lo va a hacer ahí, ahí. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Si nada cuesta hacerlo. Ahí está, me llega también. Lo vamos a hacer, pues. Ahí está, están oyendo amigos. Chile. Pues como pueden ver amigos, pues aquí estamos con la prima y mi esposo. Y bueno, vamos a seguir haciendo y picando lo que estamos picando. Y a mi esposo ya va adentro con el tomate, a mí todavía me falta. Pero bueno, ahí continuamos. Pues bueno amigos, ya casi vamos a ir terminando ahí. Miren de picar. Ahí sigo yo con la cebolla también. Pero bueno, ya que esté todo preparado, la pancita picadita y todo, les vamos a enseñar. Para que ustedes chupen esos dedos. Y ahorita pues Irma ya va a ir a traer el chile para hacer un rico churumolito. Para acompañar. Ya las galletitas ahí las tengo también en la bolsa. Miren, les voy a mostrar para que no... Miren que son mentiras. Ahí están, miren, las galletitas. Ya para el ceviche, ¿eh? Ahí están las galletas. Para meter el cevichito. Bueno, pues así vamos a terminar y les vamos a irme allá en su ciclo. Miren, a comprar el chile. Ahí lo tomaremos cuando ya esté todo preparadito. Pues bueno, amigos, aquí continuamos con el video. Como pueden ver, ya está más que todo listo el ceviche. Miren, ahí está mi esposo ya meneándolo. Dándole el toque. Dándole el toque final. Miren. Y aquí está el chile picante. Miren, este chile tan rico y delicioso que se le haga agua a la saliva. Miren, ella ya le picó hasta que... Pero está rico. Bueno, pues ahí está mi esposa. Miren, ya le he hecho salsa inglesa y salsa soya. Y su sal. Porque ella le da un buen toque, toque a lo que es el ceviche. El chef. Él le da un buen toque. ¿De ahí él? Ah, sí. Nosotros damos buen toque a las comidas. Pueden creer, ustedes dicen nosotros. Dicen, oíganse, oíganse, oíganse. Vamos a ver qué toque le dio el chile que se hizo. Que cebolleta. Pero para creer que tiene un buen toque, lo tiene que aprobar ella. Primero tiene que echar una cuchara a la boca. Ya, me la echamos. Bueno, amigos, como pueden ver, ahí están ya las galletas. Los platillos, las servidoras. Ahí está, ahorita va a probar mi esposo. Miren, a ver qué toque tiene. Delicioso. Ahí está. Bueno, amigos, pues, como pueden ver, y como les estábamos explicando, hicimos un ceviche de pancita. Primero se... Primero se coce lo que es la pancita, ya que está cocida, pues, se pica, se echa jugo de limón. Y lo que lleva, pues, es su tomatillo, cebolla, cilantro, salsa de iglesia, salsa soya, su punto de sal. Y, bueno, las galletitas para acompañar. Y el rico chile que se hizo, como pueden ver, amigos. Y, bueno, pues, ahí está ya, ya está el ceviche. Bueno, lo vamos a tapar para que agarre su toque de limón. Y, bueno, amigos, pues, ese fue el video de hoy. Que hicimos un rico ceviche. Lo tenemos en un próximo video, si Dios nos lo permite. Hasta pronto y que tengan una linda tarde, un lindo día, una linda mañana. No sé qué hora lo pagaba. Así es. Hasta pronto. Hasta próximo. Bueno, amigos, pues, hasta el próximo, si Dios lo permite. Hasta pronto.